Roberto Junior y su bandeño está de promoción por Monterrey, presentando su nuevo disco El Chico Popular. Ahorita estamos trabajando con este disco que se titula Popular por ser la canción número uno del disco y pues vamos a presentarles lo que les hemos estado ofreciendo a la gente, que cada vez se abren más los espacios en la radio y en televisión. Han estado rotando mis videos en los canales más populares de México. Grabamos una canción, estamos preparando el disco, pero ya tengo una canción lista que se va a lanzar el próximo mes a mediados ahí en iTunes. Es una canción que se grabó especialmente para Estados Unidos, la canción se llama No Voy a Morir.